Ahorita procedemos a pintar lo que son nuestras frutas, ¿verdad? Pintamos despacio y sin salirnos de la línea. Nuestra piña no tiene que estar verde, ya tiene que estar madurita para poder comerla. Si las tenemos verdes, no va a estar buena. Todavía no nos la vamos a poder comer si está verde. Si nuestra piña está verde, no nos la podemos comer. En cambio, si está amarillita, ahí está más rica para poder comerla. No es café porque no se ha pasado. Es morada.